¿Cómo instalar y configurar la impresora HP Laseriet 1010 en Windows 11? Bien explicado. Bienvenidos al canal del rincón del Enrea 2.0. Donde vas a encontrar tutoriales a tu medida. Desde el 26 de octubre de 2012 llevo diciendo lo mismo. Voy a tener problemas con el driver de esta impresora. A fecha de hoy, 4 de junio de 2023, sigue funcionando perfectamente, tras el paso de los años y de los cartuchos de tóner. Configurarla e instalar el controlador en Windows 11 es bastante sencillo, si seguimos los pasos que os describo a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el controlador. Para ello tenemos que utilizar el controlador .4 para Windows 8, existen dos versiones, para 32 y 64 bits. Una vez descargado lo instalaremos como si fuese un ejecutable normal, con doble clic, ya que es un MSI. Ahora pulsamos sobre el botón de inicio de Windows 11, después de hacerlo sobre el icono de configuración, como se muestra en la siguiente imagen. Que abre la siguiente ventana. Ahora en el cuadro de búsqueda de esta ventana, arriba a la izquierda tipeamos, impresora. De esta forma vamos directos a la configuración de la impresora. Como podéis observar ya tengo la impresora instalada y operativa como se puede ver en el tercer apartado, con la flecha apuntando. Pero no nos desviemos del asunto. Pulsamos sobre el botón azul, agregar dispositivo. Debemos pulsar sobre, agregar manualmente. Aparece la siguiente ventana. Aquí debemos elegir la opción, agregar una impresora local o de red con configuración manual. Pulsamos siguiente y se abre la siguiente ventana. En esta ventana debemos elegir la opción, usar un puerto existente, y allí elegir de las varias opciones, dot4-001, hp-print-device. Pulsar sobre siguiente. Aparece la siguiente ventana. Aquí pulsaremos sobre el botón Windows Update. Este proceso tarda bastante, por lo que no asustaros, el sistema no se ha colgado. Todo dependerá de la velocidad de vuestra conexión a internet. En mi caso, como 5 minutos. No os preocupéis si tarda más. Al final termina. Y aparece de esta manera. En el apartado de la izquierda elegiremos, hp. Y en el apartado de la derecha elegiremos, hp-laseriet-3055-pcl-5-hp. Elegidos estos datos pulsaremos sobre el botón, siguiente. Ahora nos pide que escribamos un nombre para la impresora, podemos dejarlo así o poner el nombre que queramos. En mi caso le he puesto, hp-laseriet-1010. Pero ya os digo que es opcional, va a funcionar igualmente. Pulsaremos sobre el botón siguiente. Se instala la impresora y abre la siguiente ventana por si queremos compartirla. En mi caso no lo necesito y pulso sobre, siguiente. Ahora tan solo nos queda pulsar sobre el botón, imprimir una página de prueba. Para posteriormente pulsar sobre el botón, finalizar. Si todo ha ido correctamente veremos la página de prueba impresa de esta forma. Tras esto ya podremos utilizar la impresora para cualquier trabajo. Espero os haya gustado este tutorial, y por supuesto que hayáis podido hacer funcionar esta impresora en Windows 11.